Bueno, vamos a ir empezando. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar con esta mesa que va a durar hasta un poquito antes de las 16 horas y que tiene el título de Nuevas Estrategias Jurídicas para Garantizar la Seguridad en la Práctica Periodística. Tenemos el honor de que esta mesa esté integrada por el doctor Ricardo Pérez Manrique, es abogado, juez uruguayo, egresado de la Universidad de la República con el título de doctor en Derechos y Ciencias Sociales en el año 1973. En el año 1974 revalidó además este título en la Universidad de Buenos Aires y ejerció la profesión en la República Argentina. En el año 1989 ingresó a la magistratura en el Uruguay y fue designado ministro de la Suprema Corte de Justicia en el año 2012. Y luego de cesar en la misma, ha sido nombrado como ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2019. También tenemos con nosotros a la doctora Neide Cavalcanti Cardoso, ella es procuradora regional de la República de Brasil en la Procuraduría Regional de la República de la Segunda Región. Es miembro del Núcleo Criminal de Lucha contra la Corrupción y coordinadora del Grupo de Apoyo sobre Criminalidad Cibernética. En el proyecto, coordinadora de un proyecto en el Ministerio Público por la Educación Digital en las Escuelas. Por último tenemos también con nosotros a Daniel Lema, que es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República. Y se viene desempeñando como periodista desde el año 1996. Ha trabajado en varios medios escritos como en Semanario Búsqueda y en los diarios La República y La Mañana. Y en la radio 1410 AM Libre. Fue presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya en los periodos 2010-2012 y 2014-2016. Y actualmente preside el Consejo Directivo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINF. Bueno, la dinámica de esta mesa va a ser 15 minutos aproximadamente por expositor. Y luego vamos a abrir un espacio a preguntas y comentarios de los presentes. Así que bueno, doctor Pérez Manrique, un gusto. Bien, en primer lugar, mi agradecimiento por la invitación, mi felicitación por esta actividad cotidiana mujer. Y amenazas a la libertad de expresión es el título de este seminario, justamente en el día de la libertad de prensa. Digamos que la cuestión de la libertad de expresión constituyen asuntos cardinales y centrales en los derechos humanos y en la propia posibilidad de que exista realmente Estado de Derecho y democracia. Y vamos a hablar en esto que es nuevas estrategias para garantizar la seguridad de la práctica periodística algunos aspectos de lo mucho que se ha trabajado frente a esta preocupación y lo mucho que se ha trabajado específicamente cuando la persona que ejerce el periodismo es una mujer. Y voy a hacer referencia a la última sentencia de la Corte Interamericana, que es el caso de un periodista colombiano que fue asesinado, en el cual la Corte condena al Estado de Colombia. Y voy a hacer referencia específicamente a un informe que la Relatoría para la Libertad de Expresión ha realizado el año pasado sobre justamente el tema de la violencia contra las mujeres en el contexto del ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo. Y después trataremos de referirnos específicamente, en la medida que el tiempo nos dé, a cómo funciona el acceso a la justicia en el marco de estas violencias y de estas situaciones para las mujeres. La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse recientemente en una sentencia que es del 13 de marzo del 2018, que tiene un año, en el caso Carvajal, Carvajal y otros versus Colombia. El señor Carvajal, Carvajal, era un periodista que en el interior de Colombia continuamente publicaba aspectos que tenían que ver con el lavado de activos, el tráfico de drogas y la forma como afectaba la guerrilla y todo el sistema de la corrupción en Colombia a quienes vivían en su entorno social. El homicidio se da en un contexto en el cual entre 1977 y 2015 fueron ejecutados un total de 152 periodistas colombianos en razón de su oficio. Y más de la tercera parte de estos homicidios ocurrieron entre los años 96 y 2005. A Carvajal lo mataron en el 98. Lo interesante de este caso es que es como una especie de cuadro de situación de esos contextos que se repiten. ¿Verdad? Porque siempre junto a la violación del derecho va el tema de la impunidad. Y en esos años, un 99% de los crímenes contra periodistas no eran aclarados. Y en el caso de Carvajal se inició un proceso donde hubo gente procesada y enjuiciada y que finalmente finalizó con una sentencia absolutoria. El sistema de justicia tenía serias dificultades para funcionar en esas condiciones. Y presentado el caso ante la corte, la corte afirma que el crimen se debe a la actividad profesional de periodista de Nelson Carvajal, que el mismo permanece en impunidad desde hace 20 años de su ocurrencia y que se inscribe dentro de un contexto de homicidios a periodistas que se caracterizan por altos índices de impunidad. Dada la íntima relación, dice la corte, que se presenta en este caso entre, por una parte, las garantías individuales, judiciales y la protección judicial, y por la otra, el derecho a la vida y la libertad de expresión, la corte encontró que el Estado es también responsable por la violación al deber de garantizar la libertad de expresión contenido en el artículo 13.1. Lo interesante es que hay dos párrafos de la sentencia, el 175 y el 176, que vinculan indisolublemente la muerte del periodista con su ejercicio de la libertad de expresión. Entonces dicen que no solo la muerte del periodista causa su extinción física, sino que además coarta definitivamente la libertad de expresión que estaba ejerciendo. Y dice que ambas violaciones a los derechos son inescindibles. Entonces, por tanto, Colombia es responsable no solo por la muerte, sino por haber afectado definitivamente el derecho a la libertad de expresión. Dice la corte, la libertad de expresión de Nelson Carvajal se habría visto afectada precisamente por el hecho de que éste no pudo continuar ejerciéndola debido a su muerte y a la falta de investigación de la misma. De este modo, en las circunstancias particulares de este caso, necesariamente la determinación de la responsabilidad del Estado por una legada violación a ese derecho debe derivarse, entre otras consideraciones, de una responsabilidad del Estado por una violación del derecho a la vida de Nelson Carvajal. Entonces, esta sentencia la invoco como un encuadre de lo que es la violencia en general contra los periodistas. Todos sabemos que hay países como México donde la profesión de mayor riesgo es la de ser periodista y que todos sabemos que en Centroamérica reiteradamente se mata a periodistas y defensores de derechos humanos por no coincidir con lo que dicen y para evitar que sigan diciendo lo que dicen. Si ponemos el foco en lo que es la violencia contra las mujeres periodistas, acá se produce un cruce que me parece fatal para las mujeres y que me parece tremendo desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos entre la libertad de expresión y la violencia basada en género. Como que son dos vulnerabilidades, como si por ser uno periodista corre una cantidad de riesgos, por ser periodista mujer se corre una cantidad mucho mayor de riesgos, ¿verdad? Y eso es lo que los estudios recientes han señalado. El marco jurídico de esta cuestión está dado por el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es el que establece la libertad de expresión, el artículo 13 de la Convención Americana, y yo quiero detenerme un segundo en las obligaciones derivadas de Belén do Pará, ¿verdad? Es decir, el artículo 1 en cuanto a la lucha y la definición de lo que es la violencia basada en género, y el artículo 7, al cual reiteradamente la Corte Interamericana recurre cuando se trata de casos de mujeres que suponen violencia, les hago un comentario. Acabo de recibir un correo electrónico donde me dicen que acaba de entrar un nuevo caso a la Corte que es la muerte de una mujer trans. Entonces, este tema es un tema de todos los días, ¿verdad? No se lo tengo por qué decir a ustedes, pero es decir, hoy hace 10 minutos recibí una información como integrante de la Corte Interamericana, que me dicen, ingresó un nuevo caso contra Honduras por la muerte de una mujer trans en el contexto del estado de sitio debido al golpe de estado que se dio en ese país. Entonces, este tema de Belén do Pará es bien trascendente, ¿verdad? Entonces, el artículo 7 impone a los estados a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personales, y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Y el B impone a los estados la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Cuando la violencia basada en género, en sus diversas expresiones, refiere a mujeres periodistas, constituye un ataque a la libertad de expresión en su expresión individual y colectiva. Esto es así porque el ataque contra la mujer que ejerce el periodismo y a su vez el ataque contra... Es, a su vez, un ataque a los derechos de esa mujer, a su integridad física, a su libertad, etcétera, etcétera, pero también está afectando la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión, está afectando a las audiencias porque es una voz que se acalla, es una voz que se atemoriza, es una voz que se evita o se procura evitar que siga pronunciándose. Es decir, el ataque contra la mujer que ejerce el periodismo significa un ataque definitivo contra el aspecto colectivo o la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión. Entonces, la conclusión es que estos ataques requieren, forzosamente, un análisis en perspectiva de género. Es decir, la relatoría ha trabajado mucho sobre, inclusive tiene un cuadro muy interesante, sobre cuáles son las condiciones del ejercicio de violencia contra las mujeres periodistas. Generalmente hay temas que despiertan una mayor reacción de parte de los enemigos de la libertad de expresión, como la política, la seguridad ciudadana, el crimen organizado, y fundamentalmente temas que tienen que ver con la nueva sociedad en que caen las discriminaciones contra los sectores más vulnerables y específicamente cuando la cuestión central es la afectación de derechos de las mujeres, de derechos LGBTI, etc. Las formas de violencia van desde asesinato, violencia sexual, acoso sexual, intimidación, abuso de poder, amenazas basadas en el género. Los actores pueden ser funcionarios del Estado, fuentes de información, colegios, colegas, etc. Y los contextos, espacios donde se presentan los riesgos, pueden ser la calle, el lugar de trabajo, instituciones estatales. Es decir, vaya si las mobileras de televisión, por ejemplo, de radio, tienen problemas en la calle solamente por el hecho de ser mujeres, además del trabajo que realizan. En este contexto voy a hacer alguna referencia a la cuestión de la violencia en línea. La violencia en línea contra la mujer se ha entendido como todo acto de violencia de género contra la mujer cometido, asistido o agravado en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de las comunicaciones, como teléfonos móviles y teléfonos inteligentes, internet y redes sociales, plataformas o correo electrónico contra una mujer porque ella es una mujer o afecta a las mujeres desproporcionadamente. Y vaya si las periodistas mujeres reciben ataques en las redes y en los medios electrónicos, en línea. UNESCO ha destacado que las formas más frecuentes de violencia en línea hacia las mujeres periodistas y las trabajadoras de los medios de comunicación, incluyen el monitoreo y acecho de la publicación de datos personales, trolling, el desprestigio, la difamación o la descalificación y el odio viral. Diversas organizaciones de la sociedad civil también han enfatizado la prevalencia de actos de espionaje electrónico a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en la región, orientados a controlar, a callar, intimidar o extorsionar a las mujeres que desafían el estatus quo. El secretario general de Naciones Unidas dice que las mujeres cubren temas como la política, el derecho, la economía, el deporte y los derechos de la mujer, el género y el feminismo y corren especialmente riesgo de ser víctimas de violencia en línea. Mientras que los hombres periodistas también son objeto de abusos en línea, los cometidos contra las mujeres periodistas tienden a ser más graves. La violencia en línea suele manifestarse con especial fuerza cuando las mujeres periodistas cubren temas tradicionalmente cubiertos por periodistas hombres o bien cuando desarrollan temas vinculados, como dijimos hoy, a derechos de las mujeres o LGBTI. Los efectos de la violencia en línea contra las mujeres resultan inhibitorios o derivan en autocensura, poniendo al riesgo el derecho a la libertad de expresión en su doble sentido. El secretario general de Naciones Unidas en el documento sobre la violencia contra periodistas ha señalado que los ataques también pueden tener un efecto disuasorio entre otras mujeres periodistas. El efecto de la falta de perspectivas y voces femeninas en los medios de comunicación en relación con una amplia gama de cuestiones, lo que tiene consecuencias graves para la libertad y la pluralidad en los medios de comunicación. O sea que el efecto totalmente negativo de esta violencia, el efecto buscado, el efecto final de esta violencia, es quitar voces femeninas del área periodística, del ejercicio de la libertad de expresión y muchas veces son hasta las propias familias objeto de presión para que las mujeres se acalcen. Esto nos coloca frente al tema de Internet, porque existe una profunda preocupación por la cuestión de Internet en general y por la cuestión de las distintas violencias que se ejercen en Internet. Y aquí corremos, es decir, yo quiero plantear claramente lo siguiente, hay un principio del Consejo de Derechos Humanos que me parece que tiene plena vigencia, que es que los derechos que valen en off, valen offline, valen online. Es decir, los mismos derechos de la sociedad que rigen en la sociedad tienen que regir también en la red. Entonces, la red que se inspira en un principio de libertad tiene también que respetar esa libertad y garantizar esa libertad y corremos el riesgo por el combate de algunos discursos negativos o violentos de caer en la posibilidad de suprimir o afectar severamente la libertad de Internet. Entonces, como cualquier medio de comunicación, como cualquier medio de transmisión del pensamiento, solamente los límites tienen que ser acotados a los límites de cualquier derecho humano. Es decir, tiene que ser necesario a una sociedad democrática, tiene que ser proporcional y al límite tiene que estar relacionado con lo que se quiere preservar. Y la cuestión, la gran cuestión de Internet hoy es quién ejerce la autoridad en ese ámbito que es tan multidimensional. Entonces, los estados han avanzado bastante, sobre todo los estados brasileños, un caso en el cual Google y otros actores de Internet han recibido muchas condenas vinculadas con una cantidad de temas. Entonces, tal vez por ese lado, y acá viene toda la cuestión del acceso a la justicia para que haya justicia en Internet, valga la redundancia, pasan a ser de gran importancia. No se puede correr el riesgo de evitar que, hay que evitar el riesgo de que con el ejecutivo de impedir los discursos malos o violentos en Internet se ataque la misma estructura de Internet y se ataque la libertad. Esto se dio el otro día claramente cuando los partidos políticos en Uruguay firmaron un acuerdo para evitar los fake news y se planteó claramente la diferencia que hay entre evitar fake news y actuar éticamente en la red y limitar la libertad de expresión. El rol de protección del Estado es estar conectado a técnicas más sofisticadas de investigación de crímenes, en línea con el objetivo de identificar agresores y castigarles dentro de los estándares internacionales y no de atacar Internet como herramienta per se o como tal. Algo que me parece muy importante si hablamos de violencia contra mujeres periodistas y en este contexto que estamos desarrollando, es la cuestión de construir datos sólidos e indicadores confiables. Hoy por hoy en el mundo hay una cantidad de información, en la propia región hay una cantidad de información, en el último informe de la Redatoría Especial se toma de distintas fuentes datos que señalan la importancia y la violencia del ejercicio de violencia contra las mujeres periodistas. Y yo quiero señalar, yo personalmente soy una persona convencida que uno de los grandes avances que ha hecho la humanidad en los últimos años es la posibilidad de que 192 países por fuera de las Naciones Unidas se pongan de acuerdo en un documento llamado los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, cuyo objetivo 5 es la igualdad de género y cuyo objetivo 10, objetivo 16, perdón, es la libertad en general, el Estado de Derecho y la libertad de expresión en particular y el Estado de Derecho. La meta 5.2 establece eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. La meta 16.10 habla de garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las líneas nacionales y los acuerdos internacionales. Entonces, se han construido dos objetivos, dos indicadores que están en proceso de construcción sobre este objetivo 16.10. El objetivo 16.10.1, indicador de meta, establece que los Estados deben de informar el número de casos verificados de homicidio, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados a los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los 12 meses anteriores. Este objetivo, este indicador que está en construcción, por supuesto, tiene que ser enriquecido con desagregados por género, o por opción sexual de las víctimas, por origen racial, si es afrodescendiente o indígena, de parte del periodista, por los tipos de violencia basado en género, y obviamente tiene que abarcar otros tipos de violencia, que son más sutiles, pero a veces más generalizados y más eficaces, tal vez. ¿No? O menos raros, digamos así, ¿no? Es decir, el abuso sexual en el contexto de trabajo, por ejemplo, es decir, las amenazas, etcétera, etcétera. Todo eso por ahora está fuera del indicador, creo, que habría que incluirlo. Las obligaciones estatales, y con esto voy a redondeando, porque estoy prácticamente en el tiempo, todos sabemos que son de prevenir, proteger e investigar. Yo quiero hacer una breve referencia, porque el tiempo no me da, pero después lo podemos ampliar en el proceso de las preguntas, al tema del acceso a la justicia, y al tema qué es lo que pueden hacer los sistemas de justicia nacionales para combatir estas violencias. Refiero a lo nacional, porque lo internacional está fuera de discusión, que puede intervenir, pero siempre lo internacional interviene mucho tiempo después de violado el derecho. Y acá la cuestión es evitar, prevenir, evitar que se viole el derecho y actuar en tiempo oportuno. Yo creo que los sistemas nacionales deben estar preparados para tratar estos temas que son muy especiales. El año pasado participé en representación de la Corte Interamericana en la reunión de lo que se denominó J-20, que es la reunión de poderes judiciales del G-20, y ahí oí con mucha atención que China está creando sus primeros juzgados de Internet. O sea que es un país muy bien importante, que tiene mucha participación en Internet, que admite que Internet es un tema justiciable, que necesita de una judicatura especializada, y me parece una orientación bien importante. Entonces esa judicatura especializada tiene que tener la capacidad necesaria para entender estos temas, para actuar sobre ellos, tiene que tener los equipos necesarios para eso, y además hay que empezar a pensar en legislaciones nacionales e internacionales que puedan abarcar estos fenómenos y que puedan dar respuestas oportunas, eficientes y eficaces en cuanto a evitar la violencia. Con esto doy por presentado algunas ideas y estoy a la expectativa de las preguntas que se hagan después. Muchas gracias. Bueno, Neide, adelante. Me di cuenta. Me di cuenta que esto... No, 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 no sé, no. Es lo que venía con Trump. Gracias. Buenas tardes, yo soy Neide, yo voy a hablar en portuñol como Marina, porque no tengo fluidez en español. Perdóname por eso, yo voy a precisar más tiempo para hablar en portuñol. Yo soy fiscal federal en Río de Janeiro y coordeno un grupo nacional de combate a los crímenes cibernéticos de la Fiscalía Federal en Brasil. Yo voy a empezar a hablar sobre nuestra estructura de Fiscalía Federal. Somos un ramo independiente, no posee vinculación funcional a cualquiera de los poderes del Estado. Actuamos en la defensa de la orden jurídica cuando acusamos a una persona por la práctica de un crimen y supervisamos el cumplimiento de la ley en Brasil. Actuamos como defensor del pueblo cuando proponemos acciones colectivas en interés de la sociedad. Por ejemplo, cuando ocurre un dano ambiental para el gobierno entregar algún medicamento, etc. Tenemos un órgano, Procuraduría Federal de los Derechos Humanos, adestrita a la Fiscalía General de la República. En cada provincia hay un fiscal federal de los Derechos Humanos. Actúa en la defensa de minorías e indígenas. Tenemos este grupo de apoyo nacional para combate a los crímenes cibernéticos, que es adestrita a la Cámara Criminal de la Fiscalía. Y tenemos dos grupos especializados en combate a la criminalidad cibernética en São Paulo. Fue creado en 2003 y en Río de Janeiro, creado en 2006. Brasil es uno de los países más violentos para periodistas, ocupando el centésimo quinto lugar en el ranking de libertad de expresión. Son los datos de la OND Reporteros Sin Fronteras. En el año 2018, según el informe de la Federación Nacional de Periodistas, publicado en enero de 2019, los casos de agresiones a periodistas crecieron un 36,36% en relación al año 2017. 135 ocurrencias que alcanzaron a 227 periodistas. Cuatro homicidios de radialistas. No tenemos un programa de protección de periodistas. Hay la utilización del programa de protección de defensores de los derechos humanos. Y no tenemos también un canal seguro de denuncias. Según la Comisión Americana de Direitos Humanos, los obstáculos y la violencia contra periodistas en América se agravan en relación a las mujeres. Hay una desigualdad de género. Los actos de violencia de género relatados con más frecuencia por periodistas son agresión verbal, violencia psicológica, explotación económica, violencia física, violencia online. 44% de las periodistas entrevistadas afirmaron haber sido víctimas de ataques virtuales. Incluy por regla general monitoreo, amenaza, trolling, publicación de datos personales, desprestigio, difamación y odio viral. Es reproducción de la desigualdad de género y tiene como resultado la autocensura con clara reclusión a la libertad de prensa y de expresión. Nuestro Grupo Nacional de Apoyo para el Combate a los Crímenes Cibernéticos fue creado en 2011 y en su estructura tenemos 10 fiscales de la República de diferentes provincias en Brasil. Averiguamos las dificultades encontradas por el Ministerio Público Federal en la percepción de los crímenes cibernéticos. Organizamos cursos de entrenamiento y o conferencias sobre el tema para capacitar y mejorar a los miembros de la Fiscalía Federal para los nuevos fiscales y para los fiscales estatales cuando somos invitados. Encenamos las técnicas de investigación y de acción penal relativas a los crímenes cibernéticos. Empezamos a ofrecer para los juicios federales y estatales el mismo curso también a partir de 2015. Hacemos entrenamiento técnico permanente para los miembros de los grupos y intercambio de experiencias con otros países. Hacemos soporte técnico para nuevas iniciativas legislativas sobre crímenes cibernéticos e Internet. Hacemos actividades preventivas, workshops para profesores y estudiantes sobre la utilización segura de la Internet. En Brasil tenemos dos justicias, estatales y federales. La Fiscalía, la Fiscalía, la justicia federal puede jugar los crímenes previstos en tratado o convención internacional cuando iniciada la ejecución en el país, es el resultado haya o debiese haber ocurrido en el extranjero o recíprocamente. Entonces, tiene que tener previsión en tratado o convención, pero la transnacionalidad del delito cibernético. Esto es que el postaje virtual debe propiciar su compartir en otros países fácilmente. Esto ocurre en las redes sociales internacionales como Facebook, Instagram, Twitter, los crímenes políticos y las infracciones penales practicadas en detrimento de bienes, servicios o intereses de la Unión o de sus entidades autárticas o empresas públicas. Así, los grupos especializados y el grupo nacional se ocupan de los crímenes de defunción de pornografía infantil, juvenil y racismo, crímenes que violan los derechos humanos y porque Brasil es signatario de la Convención de la ONU sobre los derechos del niño y Brasil también es signatario de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Fraudes bancarias en bancos federales o inserción de datos en sistemas de órganos federales son violación del interés de la Unión, pero no es objeto de trabajo de los grupos. Violencia contra los periodistas en la Internet en Brasil hoy es considerada un crimen estatal porque no está previsto en tratados internacionales firmados por el Brasil su combate criminal. Pero tenemos la Convención de Belén sobre violencia contra las mujeres y una decisión reciente de nuestra Corte Superior que amenazas contra las mujeres en redes sociales de grande alcance, que el crimen empieza en extranjero y el resultado es en Brasil, la competencia sería de la justicia federal. Pero esta decisión, como dices, es reciente. No teníamos ningún caso, pero vamos a intentar cambiar esta posición. Un importante marco jurídico en Brasil sobre Internet fue nuestra primera ley en 2014, que llamamos marco civil de la Internet. Ella define términos técnicos, derechos y garantías de los usuarios y directrices del poder público. Establece que las informaciones de los proveedores solamente podrán obtenerse por orden judicial. Esta es una importante regla de jurisdicción, de garantía para los usuarios, de que sus datos no serán informados por los proveedores a cualquier persona. Establece que los datos de la conexión deben preservarse por un año y del acceso a las aplicaciones de la Internet por seis meses. Estos datos son importantes para dar inicio a una investigación en Internet. Contenido, no hay obligación de guardia y el fornecimiento ocurre solamente con orden judicial también. Y otra regla de jurisdicción muy importante de marco civil es que los proveedores con representación en Brasil o que prestan servicios en Brasil deben cumplir la legislación nacional. deben cumplir así los órdenes de los jueces brasileños. Así, cooperación internacional solamente necesaria cuando el proveedor no tiene filial en Brasil o no prestan servicios para los brasileños. Aqueles servicios no están en portugués, la publicidad no es para el público brasileño, si hay vienda de cualquier cosa, no está en la moneda brasileña. La cooperación es basada en tratados internacionales, cartas rogatórias o pedidos de cooperación directa, pero lleva más o menos de seis meses a dos años. Es mucho tiempo para hacer una investigación cibernética. La red 24x7 que teníamos en Brasil, la posibilidad de solicitar la preservación inmediata y ata de datos en otros países hace que el pedido de cooperación sea hecho. En Brasil se ocurre a través de la policía federal, pero mismo con esta red, es muy difícil hacer una investigación cibernética si dependemos de la cooperación internacional. Nuestras dificultades. Hay una deficiencia de la legislación sobre crímenes cibernéticos en Brasil, porque teníamos solamente dos crímenes, dos crímenes específicos que son contra el equipamiento, equipaje informática. Los otros son los crímenes normales, comunes, que ocurren eventualmente por la Internet. No hay una legislación específica de protección a los periodistas, en general. La ausencia de la legislación en los Estados Unidos sobre crímenes contra el honor. La aplicación de la inventa número uno sobre la protección de la libertad de expresión. Entonces, cuando las personas son atacadas, amenazadas en la Internet por crímenes que la ofendan, injurias, difamación, no tenemos cooperación entre los Estados Unidos con ese tipo de crímenes, porque no son crímenes en los Estados Unidos. La cooperación internacional poco eficiente, insistencia de los proveedores de la aplicación, por la aplicación del MLAT, MLAT en el Acuerdo de Cooperación Internacional, sin respetar la ley del marco civil de la Internet. Hay poco comprometimiento de los proveedores. El problema de la dark web, la dificultad de la investigación en el ambiente por las policías brasileñas, la ausencia de capacitación, es un ambiente muy difícil para realizar, hacer investigación en todo el mundo, es difícil, en especial en países que, en desarrollo, es más difícil por causa de la ausencia de capacitación. falta de estructura, integración de los órganos, de represión y enjudiciamiento, no hay suficiente especialización y entrenamiento de los agentes envueltos. Falta de estructura en el área pericial, policía, fiscalía, ausencia de órganos, de apoyo, núcleo técnico, en todas las unidades. En la Fiscalía Federal tenemos un grupo, un núcleo técnico en Sao Paulo, desde 2009, pero es único en Brasil. y yo me gustaría mucho de crear en otras regiones trabajo para eso, para la creación de esos otros núcleos técnicos. Sugestiones, estrategias y soluciones son capacitación de los agentes de law enforcement en la investigación en redes abertas y en la deep web, dark web, creación de grupos especializados en las unidades de las fiscalías y policía y de núcleos técnicos con el entrenamiento y capacitación depresional. Intensificación de la comunicación entre los países, facilitación para obtención de pruebas, mayor comprometimiento de los proveedores, desarrollo de filtros y herramientas, actuación de la parte de prevención al crimen, tanto en áreas sociales, cursos en las escuelas, campañas, cuanto a las legislativas, grupos de estudio y en las comisiones parlamentarias de inquéritos. En Brasil teníamos dos comisiones sobre la pedofilia en 2008 y en 2017 sobre los crímenes cibernéticos. Y el grupo de fiscalía actuó fortemente en esas comisiones. Yo voy a hablar sobre dos casos que ocurrieron en Brasil y muy divulgados en la imprensa. de la periodista Constanza Rezende. Es una periodista joven del diario Estado de São Paulo que ha hablado con un estudiante europeo por teléfono, en inglés, dio a él una entrevista sobre su reportaje en el diario Estado de São Paulo sobre una investigación de un funcionario del hijo de nuestro presidente y ese estudiante la grabó. Su entrevista fue publicada en un blog de un cineasta belga marroquino, hablado de Jawad Halib, en un site de noticias francés MediaParts. Pero en un blog pone que ella habló que su intención era destruir el gobierno con su materia. Ella fue atacada en todas sus redes sociales y amenazada de muerte por personas que son, que siguen el gobierno y ella nunca habló que su intención era arruinar el gobierno brasileño. Ella dice eso varias veces, pero los proveedores no sacaron de la internet los ataques contra ella, dice que estaban en su libertad de expresión, de hablar lo que quieren sobre ella. Es un problema muy serio. Y el caso de Lola Aronokovic es una blogger que escribió sobre un fórum de CHAM brasileño en Deep Web, hablado de Gola CHAM, que las personas hablan sobre crímenes, incitan el odio entre personas, discriminación de género contra las mujeres, y ella fue amenazada también por eso. Ella inspiró la ley conocida por su nombre, Ley Lola, en Brasil, sobre la divulgación de la misoginia como el odio o la aversión a las mujeres en la internet. Es actualmente un crimen cibernético que debe ser investigado por la Policía Federal según la ley. Nosotros de la Fiscalía Federal también gostaríamos que ese crimen se fuese jugado en la justicia federal, pero aún no hay una decisión, sería necesaria alteración en la Constitución, pero vamos a intentar. Listo. Gracias. 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 Gracias, Naide. Daniel. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a las amigas de Cotidiano por invitarme a esta actividad, espero que esté saliendo bien y bueno, augurios de buena tarea también mañana, donde hay un encuentro importante de mujeres periodistas en el centro, en la asociación de la prensa, si no estoy mal. Gracias. Bueno, me contaban antes de la previa que ustedes han estado escuchando las situaciones de cómo ejercer el periodismo en otras partes del mundo, bueno, Neide Alarrán que dio también unos datos que no por saber que Brasil es uno de los lugares más difíciles para ejercer el periodismo en el mundo, cuando uno ve los números se sorprende y aprovechando el día de hoy, en CAINFO, por quinto año consecutivo presentamos un informe sobre el Estado y la libertad de expresión en Uruguay, y claro, uno mira lo que pasa en Uruguay y es cuando uno le cuenta a colegas los problemas que tenemos en Uruguay, a colegas de Colombia, a México, te miran y te dicen, no, ustedes no tienen ningún problema, o son pequeñas cosas que bien que las podrían resolver, incluso el informe de reporteros sin frontera de este año dio Uruguay mejorando un punto, un lugar en su clasificación, ahora está a 19. Pero bueno, yo creo que uno también se tiene que comparar con lo que pasa en su país y creemos que siempre hay cosas para mejorar. Este año además de presentar el informe que va desde abril de 2018 a marzo de 2019, ameritaba que hiciéramos ya, como eran cinco informes, un raconto de lo que había pasado en esos cinco años para también tener una idea sobre las tendencias en el país. Entonces, acá ustedes pueden ver, primero una cosa muy importante de la gráfica que es, se puede ver una caída en la cantidad de denuncias que nosotros como CAINFO registramos. Acá quiero hacer una nota aclaratoria sobre la metodología que se usa, esto es una metodología exploratoria, es decir, en cosas a las que CAINFO se entera porque alguien denuncia públicamente que tuvo un problema o conocemos en un hecho público y consideramos que puede entrar en una amenaza de libertad de expresión o porque nos llegan denuncias. Por eso para nosotros siempre es importante aclarar que puede ser que cada año hayan ocurrido hechos que nosotros no registramos porque no los conocimos o porque no recibimos denuncias. Pero igual creo que nos da pistas sobre cuál es la situación en la que estamos. Ustedes pueden ver además que están divididos según niveles, esto lo hicimos además teniendo en cuenta otro tipo de mediciones que se hacen en la región, tratamos de unificar la forma que medimos nosotros en otros lugares de la región. Entonces el nivel alto quiere decir situaciones extremas como el arresto, la detención ilegal, amenazas de muerte o directamente asesinatos. El nivel medio habla de censura, amenazas, daños a la propiedad, hostigamiento físico o hostigamiento a través de la vía judicial. Y el leve habla de la obstrucción del trabajo periodístico, que puede ser convocar una conferencia de prensa y no permitir preguntas, una cosa que ocurre generalmente aquí en Uruguay, el hostigamiento laboral o el rechazo a responder pedidos de acceso. En la siguiente gráfica dividimos por las categorías y ahí van a ver que la categoría que en estos cinco años ha tenido más denuncias es amenazas, que son 29 casos, la obstrucción del trabajo periodístico 25 y en tercer lugar el hostigamiento judicial, que es 22, y este es uno de los puntos en los que en un ratito me voy a centrar. Las amenazas comprenden obviamente todo tipo de intimidación al periodista, a su familia, al medio de comunicación en el que trabaja. La obstrucción periodística, como decía, es no contestar preguntas, dificultar el acceso a determinados lugares o no contestar pedidos de acceso. Y luego está el hostigamiento judicial, que nosotros desde CAINFO vemos con mucha preocupación el uso de la herramienta esta. Creo que hay que destacar que el país ha tenido un importante avance, y Ricardo lo sabe bien, terminando con algunos tipos de delitos penales que perseguían la libertad de expresión, introduciendo el concepto de real malicia, que creo que permite delimitar un poco de mejor manera el trabajo. Seguimos creyendo que, y de acuerdo incluso a algunas sentencias de la Corte, de que lo penal no debería ser la forma de dirimir cuando hay un problema con un periodista, sino por la vía civil. Pero, como decía, a nosotros nos preocupa mucho que se esté usando la vía judicial para intentar amedrentar el trabajo periodístico. El número ahí lo muestra a lo largo de estos cinco años, lo que siempre se repite son denuncias por difamación o injurias por determinadas notas o determinados comentarios que hace un periodista en un medio de comunicación. Sin miedo a equivocar, creo que en todos los casos, o en la gran mayoría de los casos, terminó en nada, es decir, se archivó el caso. Entonces uno lo que ve ahí es un solo objetivo, que es hacer pasar un mal rato al periodista en sí. Y siguiendo una cosa que decía Ricardo, como cuando alguien es asesinado, o sea, no solo se afecta a la persona, sino su derecho de libertad de expresión. En este caso también lo que uno ve con este tipo de acciones es que se perjudica no solo al periodista en cuestión, sino es como un mensaje a los demás periodistas al momento de trabajar, de que, ojo, que si te metés con determinadas personas públicas o privadas, podés terminar en un juicio. Siempre cuando uno habla con algún colega que está en un problema de estos, es el trabajo de tener que ir al juzgado, conseguir el abogado, una cosa engorrosa que en realidad se podría resolver de otra manera, que es como muy sencillo pedir un derecho a réplica, cuando alguien se ve afectado por algún tipo de información y considera que el medio divulgó algo que él considera que no es así. Bueno, se puede resolver rápidamente y de manera muy fácil este tipo de situaciones. Por eso me parecía interesante esta mesa que hablaramos de eso, porque si bien las amenazas son el punto más preocupante en este informe de los cinco años, creo que el hostigamiento es como una constante, un goteo, todos los años, todos los meses tenemos algún tipo de denuncia y nos llegan a algún planteo por este tipo de problemas. Aquí lo que hicimos es una cosa interesante, que lo ilumbramos y después que uno lo ve ahí se sorprende, que en realidad los políticos, a veces uno cree, que no, los políticos son los que más generan problemas con la libertad de expresión, pero el relevamiento que hicimos en estos cinco años no es de donde más provienen las amenazas, son en el sector público, ahí es cuando hay sobre todo organismos, alguien en nombre de un organismo, y luego el sector privado. Y después, por último, me pareció interesante traer, hicimos una diferenciación por sexo, no aplica, quiere decir que generalmente puede ser que sea el medio o algo en general, pero ahí ustedes pueden ver que es alto, son muchos hombres y pocas mujeres. Ahí una cosa que nosotros estamos analizando es, y vuelvo al principio de que es explorativa, o sea, creemos que en realidad no nos llegan las denuncias, creo que hay muchos más problemas. Son menos, puede ser, pero creo, me dice son menos una colega acá, pero yo creo que ocurren más casos que después no se denuncian. Me consta en alguna de las reuniones que se han hecho de las mujeres periodistas donde se trata este tema, aparecen muchas, exactamente. El problema es que cuando uno tiene que usar una metodología, dicen, bueno, ¿cómo presentamos esta denuncia? Y no hay denuncia, no hay nada, pero las cosas suceden. O sea, yo ahí la traje como una, como que evidentemente está subrepresentado. Esto no creo que sea así en la realidad. Por eso, para nosotros, siempre terminamos nuestros informes reclamando y planteando la necesidad que hay vías para hacer las denuncias, que no hay que quedarse callados, que hay que divulgar las cosas. Bueno, en nuestro caso, ya incluso en la propia página de CAINFO tenemos una forma para que nos hagan llegar las denuncias. Pero bueno, obviamente se pueden también hacer públicos, se puede llegar, acá somos pocos, nos conocemos bastante, y siempre hay algún periodista con el que se puede conversar y hacer llegar los planteos. Pero para nosotros es fundamental eso también para mejorar la calidad del trabajo y que además eso después nos permita buscar soluciones, no solo denunciar, sino que después hay que trabajar en buscar alguna vuelta para evitar que estas cosas sucedan. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas por además también un poco guardar los tiempos establecidos. Ahora tenemos un ratito para preguntas o comentarios de los presentes. Tenemos un micrófono inalámbrico, lo vamos a ir acercando. Sí, yo quería hacer una pregunta justamente en relación a lo que presentó antes Marina del trabajo que hicieron la Asociación de Asociación de Jornalistas de Investigación en Relación a la Campaña y cómo actuó, porque los casos que ella planteó, señaló, constituían realmente mala fe, o sea, no había una intencionalidad de dañar específicamente a algunas corrientes o candidatos. ¿Cómo actuó la justicia? Sí actuó, que aparentemente no. Me parecía que era interesante en relación a este grupo de trabajo, aunque no estos ataques, lo que ella señalaba era de que en muchos casos tenían que ver con WhatsApp y que ahí la identificación, como es una red privada, la identificación resultaba más difícil. Pero bueno, esa era una pregunta. No sé si alguien más quiere hacer algún... Allá. Allá atrás. Ahí también. Ahí también. Hi, my name is Arzu. I'm a journalist from Azerbaijan. My question is to... I can't see the name. I'm sorry. Yeah. Daniel. Daniel. And it's about the number of cases that were won in court submitted by women journalists subject to online harassment. How many cases of women journalists who went to court with a complaint? ¿Qué son los casos de mujeres periodistas que fueron a la corte? Por acoso sexual. Allá en el fondo. Allá atrás. Allá atrás. Allá atrás. Buenas tardes. Mi nombre es Lourdes Ruiz y vengo de México, de Villahermosa, Tabasco, México. Bueno, a mí me parece muy interesante esta situación que ahora yo veo muchísimo en las redes sobre hasta dónde son los límites de la libertad de expresión, porque ciertamente esto lo he escuchado varias veces en este momento, de que se puede atacar, se puede injuriar, se puede exhibir a las mujeres, sobre todo ahora con las redes, de manera anónima. Y bueno, cuando se puede detectar al que infringe este tipo que digamos que no de leyes, porque entiendo que el internet pues es muy libre, entre comillas, hasta este momento, no se le puede sancionar debidamente y además hay un problema en que la sociedad misma está aceptando este tipo de violaciones y este tipo de violencia hacia las mujeres. Yo quisiera preguntarles a ustedes que son expertos, ¿cómo podemos limitar esta situación? Porque la verdad que hemos visto que jurídicamente pues no ha sido satisfactorio el resultado, al contrario, yo veo que cada vez aumenta la violencia en los medios y también en las redes del internet. Yo también me gustaría que platicaran un poco acerca de que yo creo que tiene que ver esto con la ética por supuesto y también con la educación de las sociedades, porque si las sociedades mismas no permitieran este tipo de ataque, yo creo que nos beneficiaría mucho. Entonces, ¿cuál es la respuesta en cuanto a las leyes y cuál es la respuesta en cuanto a las sociedades? Porque la libertad de expresión es tan amplia que yo me confundo en ese sentido. Muchas gracias. Me parece bien que primero respuesta a estas tres preguntas o comentarios y después seguimos con más. Sobre la justicia y Whatsapp en casos como ha dicho no hacemos la investigación sobre crímenes contra el honor de periodistas, pero las investigaciones en Whatsapp son posibles y hacemos algunas en relación a crímenes de difusión de pornografía infantil-juvenil. cuando podíamos podíamos apreciar el teléfono móvil de persona y los teléfono y los teléfonos y los teléfonos están las conversaciones criminosas y también y también en Whatsapp identificación del número de personas que hacen la ligación. entonces no es difícil investigar y hacer ese tipo de investigación. El gran problema está cuando necesitamos de contenido de una conversación y no tenemos ese contenido y ahí tenemos problemas porque es criptografado no tenemos acceso mismo con orden judicial no es posible ellos nos dar ese contenido pero hacemos también investigaciones y pedimos datos en la nube y datos en la nube no son criptografados entonces podríamos tener acceso si necesario pero en relación a crímenes que ocurrieron año pasado contra las periodistas esos crímenes contra la ONU es necesario que que persona haza la hablamos de representación para que la fiscal estatal pueda hacer una acusación entonces o vimos hablar que ocurrió investigaciones en áreas estatales sobre eso las personas unas contra las otras sobre esos ataques y agresiones contra la ONU pero como he dicho que no es de atribución de la fiscalía federal entonces no 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 sé exactamente los números por ataques en grupos de de con robos en whatsapp en periodo eleitoral año pasado dos partidos de de derecha de izquierda se acusaron de cada uno hacer contra el otro ese tipo de trabajo y la suprema corte recientemente jugó un caso pero que fue condenado la noticia que saiu en diarios fue que lo lo partido de izquierda la noticia pero no trabajé en este caso Se realizó una pregunta vinculada con el tema de cuáles eran los límites a la libertad de expresión. Entonces, a mí me parece que los límites a la libertad de expresión, los únicos admitidos son los que están en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, el inciso 2 del artículo 13 de la Convención dice, el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben ser expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respecto al derecho, la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la seguridad o la salud pública. Y después, más adelante, la Convención prohíbe los discursos de odio. El principio es que este derecho a la libertad de expresión, por la misma importancia que tiene para el ejercicio de la sociedad, para una sociedad democrática, para la propia existencia de la libertad democrática, está sometida a limitaciones que, vuelvo a repetir, deben estar previstas en una ley, ser estrictamente necesarias y ser proporcionales a la necesidad de asegurar estas cuestiones como la reputación, el orden público y preservar a la sociedad del odio. Y hoy dije, cuando hablé, que el principio es que los mismos derechos que rigen fuera de línea, rigen en línea. Entonces, el principio del ejercicio del derecho es exactamente el mismo en Internet o fuera de Internet. Gracias. Bien, estaba revisando, para contestar la pregunta, todos los casos. Tenía registrado un solo caso, que no terminó en la corte, de acoso online, un grupo de hinchas de un cuadro de fútbol, no les gustaba la forma que una periodista cubría un caso que vinculaba al club y iniciaron una campaña intentando hacerla despedir, pero no pasó a mayores. Después, el resto de lo que nosotros tenemos como registrado son, sí, amenazas o incluso un caso de acoso laboral, pero por coberturas periodísticas, pero no vía online, sino se denuncian, o personas vinculadas que denuncian, voy a, por esta nota voy a iniciar una demanda judicial, que muchas veces ni siquiera ocurrió. ¿Una sola? Online. Sí, sí, offline. Pero ni siquiera llegó a ningún juzgado ni nada. Mi nombre es Rocío Islas, vengo de la Ciudad de México y la pregunta es si ha existido algún avance en cuanto a los estereotipos de las mujeres en los medios de comunicación aquí en Uruguay y si en esta universidad se imparte alguna materia en cuanto a género y medios de comunicación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Pacheco, soy de Venezuela y pues realmente el contexto de la libertad de expresión en Venezuela pues es centro de muchos debates y por supuesto lecturas también bastante polarizadas y polarizantes. Creo que, bueno, vengo más que un momento sobre todo de preguntas, quería en el marco de una experiencia muy personal que estoy atravesando justamente despedida por retaliación política, bueno, es justamente lo que estoy tratando de construir como denuncia. Quería saber si en estas estrategias jurídicas para garantizar la seguridad hay algún marco o enfoque que considere el ejercicio del periodismo también como el ejercicio, por supuesto, de un derecho laboral que básicamente en mi caso ha sido violentado porque no ha sido suspendido el sueldo de forma arbitraria, pues sin previo proceso y creo que sobre todo, bueno, escuchando hablar al señor Ricardo Pérez, me gustaría saber si a nivel internacional, en marco de la gobernanza y de la institucionalidad global, existen estos tipos de enfoques del ejercicio, del derecho a trabajar de las mujeres periodistas y que creo que en el marco de, bueno, de nuestra rol de mujeres y de condición también, de hecho de ser mujeres, pues tiene también prácticas o matices de violación y vulnerabilidad que creo que son muy interesantes considerar, entonces, dejo ahí sobre todo la pregunta para usted. Buenas tardes, mi nombre es Scarlett Arias, soy del Estado de Guerrero en México y bueno, mi pregunta es para el juez de la Corte Interamericana. El día de ayer ya se contaron como siete asesinatos contra periodistas en México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo quería preguntar y en este sentido si desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está revisando el ejercicio de justicia que está haciendo el gobierno actual mexicano en este sentido y si se tiene alguna postura frente al nuevo gobierno de México y si ya tienen algunos puntos para tratar en ese sentido, no solamente para los compañeros periodistas, sino también en las agresiones contra las compañeras. Nosotros desde la red de periodistas guerreras con visión de género, pues al menos contamos 24 agresiones contra mujeres periodistas que están desde el 2014 en el marco de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa al 2017 y sin embargo parece que estos contextos no cambian en este nuevo gobierno. No sé, reitero si existe alguna revisión y alguna postura desde la Corte Interamericana en este caso. Yo no quiero hacer una pregunta, pero quería hacer una referencia en relación a este comunicado de prensa de la Cancillería chilena que anunció que los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay entregaron al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una declaración que cuestiona la operatividad, funcionalidad y eficacia del sistema interamericano. Y digo esto porque en realidad me parece que este sistema interamericano que como decía el doctor Pérez Manrique actúa a posteriori de los hechos, de todas maneras condena situaciones que si nos quedáramos sin este sistema no tendrían ningún. Entonces, al momento que conteste las preguntas que se hicieron pero me gustaría una reflexión al respecto de este tema y también para nosotras incorporarlo en nuestra reunión de mañana para pensar las estrategias que tenemos que hacer desde cada uno de los países en relación a este tema. Sí, respecto al planteo sobre lo que es la supresión del salario de una periodista y la imposibilidad de que siga ejerciendo su profesión, claro que esto es como cuando planteaba yo hoy el tema de los ataques a la integridad personal. Es decir, acá está en juego el derecho laboral de toda persona a trabajar y a cobrarse un salario pero también está en juego el tema de la libertad de expresión. Entonces es una violación múltiple de derechos que indudablemente requiere en primer término en la protección de los tribunales nacionales y en caso que los tribunales nacionales no protejan ese derecho, la posibilidad de recurrir al sistema internacional de protección de los derechos humanos. Y esto me abre un poco el camino para la pregunta que se realizó desde México. somos conscientes de que la violación de los derechos humanos, y no quiero particularizar ningún país, lamentablemente en el continente no tiene solución de continuidad. Entonces, en todos los momentos se van practicando, a veces se van realizando violación de los derechos humanos, unas más graves que otras, pero todas se repiten, vuelvo a repetir, sin solución de continuidad. Lo que pasa es que el sistema interamericano tiene un sistema, tiene una forma de intervenir que es la siguiente. Es decir, cuando estos mismos hechos que están pasando hoy en México, deben ser puestos en conocimiento inmediato de la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana tiene inclusive de derechos humanos, tiene inclusive la facultad de dictar medidas cautelares, y después que la Comisión Interamericana terminó su intervención, ahí tiene que tomar una resolución si pone el asunto en conocimiento de la Corte o no. Por eso, lamentablemente, a mi entender, en este sistema, la Corte generalmente interviene muchos años después de producida la violación del derecho. A veces, 20 años después de producida la violación del derecho. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué sirve esta intervención 20 años después? Bueno, porque yo creo que el gran aporte que... Son muchos, pero a mi entender, el gran aporte que la Corte Interamericana ha hecho a los derechos humanos en el mundo, es no sólo la creación de una jurisprudencia de avanzada, una jurisprudencia que instala el tema de la progresividad de los derechos humanos y el contexto histórico en el cual se desarrollan los derechos humanos, y lo incorpora a un análisis que tiene que ver con la expansión del derecho, aplicando el principio pro persona, sino que, además, la Corte dicta lo que se denominan medidas de no repetición. Y las medidas de no repetición son indicarle al Estado, respecto al cual se ha establecido la violación de un derecho humano, indicarle al Estado que no puede repetir en el futuro esa violación y que tiene que cambiar, a veces, las leyes, a veces su propia Constitución, a los efectos de que no se repita esa violación. Y yo siempre cito un caso que, en términos de periodismo, es el caso típico y tradicional, que es el denominado la última tentación de Cristo. Es decir, en Chile la Constitución admitía la censura previa y en épocas más complicadas que las actuales, se obtuvo que una película denominada la última tentación de Cristo no pudiera ser exhibida en Chile, porque supuestamente afectaba a valores cristianos y mostraba a Jesús como un ser violento y con una cantidad de cosas que a mucha gente no le gustaba. Lo importante es que este caso fue llevado ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana resolvió que Chile estaba en falta y en actitud contraria a la Convención en la medida que su Constitución habilitaba la censura previa. Y le dijo a Chile, usted tiene esa Constitución, es contraria a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y Chile cambió su Constitución al respecto. Y esto es un ejemplo, y ha pasado en muchos otros casos, un ejemplo de cómo una medida de no repetición clausura la posibilidad hacia el futuro de que la violación del derecho se siga repitiendo. Y respecto al último tema, es cierto, estamos todos bastante preocupados con estas declaraciones de cinco países, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, donde hacen una serie de apreciaciones críticas sobre el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. Hay una cosa que no tiene mucha explicación, critican a todo el sistema. La nota está firmada por los cinco embajadores de estos países ante la OEA, no es una decisión de las cancillerías oficialmente, digamos así, y fue entregada solamente al secretario de la Comisión Interamericana. La Corte no ha sido notificada oficialmente de esta nota. Y la nota intenta volver a una concepción del funcionamiento de un sistema internacional de protección de derechos humanos, en el cual se vuelve a potenciar el principio de soberanía contra el principio de que los derechos humanos son universales, intangibles e interdependientes. Se habla del margen de apreciación nacional, como que el Estado debe tener un margen lo más amplio posible para aplicar cada derecho, y esto la Corte Interamericana no lo ha aceptado. Y otra serie de cosas siempre en el ánimo, según ellos dicen, de mejorar el funcionamiento del sistema. Lo importante es que han habido dentro de la mayoría de estos países muy fuertes reacciones condenando las actitudes de su gobierno. Y que son cinco países en 20 que hoy aceptan la jurisdicción de la Corte, por ejemplo, y estamos siguiendo con atención este hecho. La Corte todavía no ha tratado el tema porque recién nos vamos a encontrar después del último periodo de sesiones a partir del lunes aquí en Montevideo, que la Corte va a sesionar durante una semana. Así que sí, la situación de preocupación, pero también por otro lado se anuncia de algún otro país que tiene un signo político contrario, que está diciendo que se quiere ir del sistema. Entonces, esto pasa porque se valora el organismo en función de cómo... Cada uno valera... Hay un dicho en español que dice que cada uno valora las cosas según cómo le va en la feria. Entonces, el que no le va bien en la feria se critica al que pesa la verdura, la verdad, o la fruta. Pero ese es el comentario que puedo hacer. Perdón, perdón la interrupción. Me sabe muy mal, pero después tenemos que ir cerrando para pasar a las mesas de debate que están previstas a las 16 horas. Entonces, les agradezco. Sí, estamos ahí. Lo mío cortito, me preguntaban sobre una parte de la currícula de aquí de la facultad. Yo no integro la facultad, así que no sabría qué contestar respecto a los estereotipos. Y bueno, mañana hay una actividad donde seguramente se puedan profundizar mucho más y decir más cosas de las que uno puede decir. La situación de la periodista es aquí en Uruguay, no escapa a otra situación del resto de la sociedad. Entonces, tenemos la brecha salarial, es decir, hay igual tarea, distinta remuneración. Es verdad, los hombres ganamos más. Hay muy pocas jefas en las redacciones, en los medios de comunicación. Hay un techo de cristal. Yo cuando me tocó asumir la presidencia 2012 de APU, de la Asociación de la Prensa Uruguaya, hicimos un censo con enfoque de género. Y ahí, por ejemplo, nos daba que, por amplia mayoría, las mujeres periodistas estaban mucho mejor capacitadas, tenían un mejor nivel de estudio que los hombres. Y sin embargo, ganan menos y no llegan a los cargos. Entonces, y otro punto más, el tipo de coberturas. Creo que por suerte de a poco eso va cambiando, pero hasta no hace mucho tiempo, cubrir política, es el área que yo cubro, en el Seminario de Búsqueda, era cosa de hombres. De a poco están entrando las mujeres, pero siempre son dos, tres, y tienen que ser unas guerreras para pelear en un mundo distinto. También batado con la situación, Uruguay es uno de los peores países en un mundo de hombres. Uruguay, realmente, el tema de cumplir con una cuota mínima de mujeres en el Parlamento también se nos está haciendo complicado. Entonces, bueno, creo que tenemos bastante para trabajar.